Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen sábado para todos. ¿Están listos para vivir 60 minutos al máximo? Bueno, quédate porque así arranca Bravo en el 7. Vamos a arrancar con uno de los temas más pedidos de este 2018. Una sensación de la mano de Daddy Yankee. Esto es dura. ¿Estás preparado para bailar? A continuación vamos a presentarte uno de los estrenos de este mes. David Bisbal, Sebastián Yatra y una gran melodía romántica, aunque también fusionan ritmos latinos y urbanos. La canción se llama A partir de hoy y en el videoclip los dos cantantes se pelean por el amor de una bella dama. ¿Quién ganará? Miralo. La música internacional suena en la 94.9 y también la ves en Bravo en el 7. Dua Lipa llega con It Gaff y un video que te va a volar la cabeza. Los CNCO también se hacen presentes en el programa de hoy en Bravo en el 7 y te traen Bonita. Y para el cierre de este primer bloque, uno de los temas más pedidos en todas las redes sociales de la radio. Y por supuesto queremos compartirlo con vos este sábado. J Balvin, Anita y John Arbani de Aruba te traen Machica. Y ahora sí, arrancamos. Bravo en el 7. Si existiera una fórmula para crear éxitos, habría que preguntarle a Daddy Yankee, quien desde que se adueñó del mercado internacional con gasolina en el 2004 no ha dejado de ocupar los primeros lugares de popularidad. Su canción, Dura, propuso un challenge que hizo bailar a todo el mundo en las redes sociales. ¿Te animás a bailarlo vos también? Dura, Daddy Yankee. Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, Tura, 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 Tura ¿Qué es Tatura? Manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, Tura, 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 Tura ¿Qué es Tatura? Manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, Tura, Tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Taz dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Taz dura, mamacita, te fuiste de nivel Taz dura, mira cómo brilla tu piel Taz dura, dímelo, dímelo, ponga que Taz dura, yo te doy un veinte de diez Taz dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, yeah, yeah Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Dari Taki y el disco duro Ulvi Rome, que pa' esta liga no se somen Quiero unir Colombia con España y entregar a la gente una canción con mucha esencia latina dijo David Bisbal de esa idea nació a partir de hoy tema al que se suma Sebastián Yatrá el nuevo sencillo contiene el balance perfecto entre romanticismo, rumba y un toque de música urbana tras el rodaje del video en el que una chica se enfrenta a la dura decisión de elegir entre uno de los dos Yatrá confesó haberse enamorado de la actriz con la que trabajaron Hailey McLean ¡Lo vemos! ¡Gracias! 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 Porque una Dua Lipa no es suficiente ¡Gracias! 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 Ciencio OU Tiene nuevo video Se llama Bonita y es lo que sigue a continuación en Bravanel7 Bonita hoy te veo a las 3 no te imaginas lo que siento voy a tenerte mas cerca quédate baby quiero verte porque no te quedas hasta mañana si cuando te vas queda encendida la llama quédate quédate Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Me encanta la forma en la que te ves Como sin problema bajo tus tres Cierra los ojos, cuenta un, dos, tres Cuánto tiempo esperándote Escuché que dijeron en la calle La vida siempre trae su problema Nunca lo escuché, ya tú sabes Incluso no nos pasa cosa buena Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime en dónde que ahí estaré Pa' ti, bebé, esperándote Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Bonita, hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca Quédate, baby, quiero verte Sé que no te queda hasta mañana Si cuando te vas queda encendida la llama Quédate, baby, quiero verte Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime en dónde que ahí estaré Pa' ti, bebé, esperándote Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime en dónde que ahí estaré Pa' ti, bebé, esperándote Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Ya, qué bonita, qué bien te ves Te lo dice, si yo, Icon Music ¡Suscríbete! La canción interpretada por J Balvin junto a John Arvani de Aruba y la brasileña Anita sigue poniendo a bailar a millones de personas en todo el mundo por su letra pegadiza y su estilo urbano dance latino. Esa inesperada unión de estrellas con diferentes culturas y lenguajes no fue impedimento para crear un buen material que en pocas semanas se estableció como uno de los favoritos del mercado. Lo escuchás en la 94.9 y lo ves ahora en Brava en el 7. ¡Machica! ¡Suscríbete! 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 ¡Machica! 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 Calienteaste en la nevera en la cima sin escalera la sensación de la favela salió a romper fronteras. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican, siempre están cuando las solicitan, machica que yo soy pachica. Representa tu bandera, que música de nueva era, a mí me dan play donde sea, machuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. ¡Machica! 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 Dale, lenta, el golpe, avisa. Vino, conocí, Julia. Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anita. Machika, machika, machika Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machika, 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 machika Machika, 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 machika Machika, 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 machika Machika, machika, machika Mánchica, 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 Mánchica J Balde Sion Anita Arubo Corzobo Negro One Love Sección Made in Argentina Momento del bloque en nuestro idioma Made in Argentina en Bravo en el 7 Y hoy te vamos a presentar el cuarto single del Chano de Tan Biónica para vos Se llama una canción producida por el gran Cachorro López Y pegadito a eso te vamos a mostrar lo último de Poncho junto a Dred Maray Y esta canción que tiene muchísima onda para bailar y para pasarla muy bien Se llama Tiki Tiki y llega hoy a Made in Argentina en Bravo en el 7 Y paneo Soy un alguien que se ha ido No ha venido ni se va Soy un desaparecido Un instante en el destino De los hombres que no están Estoy dejando atrás Perdida la batalla Es otro día más No sé lo que me pasa Y en toda la ciudad Todas las almas solas Cantan con libertad Mi melodía universal La vida que me ha vivido El tiempo es tenerte o no tenerte acá Yo no sé por qué te ha sido Yo no sé por qué te ha sido Lo que espera es el olvido Cuando llegue el huracán Estoy dejando atrás Perdida la batalla Es otro día más Es otro día más No sé lo que me pasa Y en toda la ciudad Todas las almas solas Cantan con libertad Mi melodía universal Tus ojos en la madrugada Me arrebataron las ganas De verte cada mañana Sentirte siempre lejana Saber que nunca estarás Estoy dejando atrás Perdida la batalla Es otro día más No sé lo que me pasa Y en toda la ciudad Todas las almas solas Cantan con libertad Mi melodía universal Mi melodía universal Para vos Mi melodía universal Para vos Mi melodía universal Mi melodía universal Para vos Para vos Toco para vos ¡Suscríbete al canal! 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 Bailaba en la casa nueva Bailaba en la casa nueva Baila para mí, solo para mí Debo verme, se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Me puse un poco a ver En momentos y real Ya no pares de bailar Baila para mí, solo para mí Debo verme, se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Me puse un poco a ver En momentos y real Ya no pares de bailar Bailaba en la casa nueva Bailaba en la casa nueva Debo verme, se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Me puse un poco a ver El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila, casa nueva Baila para mí, solo para mí Debo verme, se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Me puse un poco a ver Y ahora sí, si te gusta bailar y si te gustan las raíces flamencas Este es tu momento Bulería, el segundo álbum de estudio De David Bisbal Y llega con la canción que tiene el mismo nombre Bulería, David Bisbal En Década Brava Bulería, bulería Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me enviaga sentimientos con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna La belleza de una rosa y la tibieza del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado Hechizado de pasión Ay, nada Sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva Y no fuera nada del olor El perfume de tu aliento Quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños Todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Acércate muy lento Déjate sentir Enciende ya este fuego Que hay dentro de mí Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor Sin tus besos Soy un pobre corazón Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares No hay dolor Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va Por donde voy Ay, virgencita en el cielo Como lo quiero Ya en la luna Ya en la luna Sin nadie a mano Te rogué ya yo te lo pido Dile que ya la tuya manda Ya no quiero vivir solito Ay, ay, ay Dime hasta cuando Sí Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Sí Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Bulería, bulería ¡Hey! ¡No! Esto es Hora de Mover Y llegó por supuesto La Hora más divertida De Brava en el 7 La Hora de Mover Donde nos acompaña Como cada sábado Nuestro amigo Pedro Eipi Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Reina? Feliz, feliz de estar acá nuevamente Yo todo muy bien Porque tenemos una Hora de Mover Lindísima hoy Vamos a empezar Este primer bloque Mostrándoles Cómo se viven las performances Dentro de Pedro Eipi Con un temita brasilero Primero Tatumtum Y después nos quedamos con Échame la culpa Con estas dos profes maravillosas ¿Quiénes son? Vainilla y chocolate Maca Sánchez Rubia Y Griselda Taka Que le decimos que es suafricana Pero es recontra argentina Estuvimos bailando ahí En nuestro gimnasio Pedro y Eipi Con toda la energía Toda la onda Para que vos puedas escuchar Estos temas en el auto Onde estés Y vayas aprendiendo las coreos O también en nuestras clases Pedro, repasanos la dirección Para que todas vayan a conocer Tu gimnasio Y se prendan a todas las actividades San Martín 1674 De Godoy Cruz También ahí tienen nuestra fanpage Pedro Espacio AP Y Jim Active También nos acompaña En esta Hora de Mover De Betiana Lampa Jim Active Vayan Vayan a todas las actividades Porque está explotando ese lugar Aparte Piso flotante Todo nuevo Actividades juntos Así que se vienen los martes Para grabar para Hora de Mover En Betiana Lampa también Buenísimo Así arrancamos entonces Con todas las pilas Hora de Mover Que tú en la Hora de Mover No eres tú No eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así 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 No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así No te quiero hacer sufrir 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 Es mejor olvidar y dejarlo así Así No te quiero hacer sufrir Echame la culpa Estamos juntos que é pior Quem diria hein Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Então mexe Sem segundas intenções Sem tocar Sem beijar Ela no vai se porver A gata é uma loucura Va a ser una proibida y mantén postura Después de la meia noche es filmo con censura Sensualidad pura La gata es una locura Va a ser una proibida y mantén postura Después de la meia noche es filmo con censura Sensualidad pura Y gusta de hacer un da, 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 dum, dum Y cano y mochando poder descer bumbum Ta, 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 dum, dum Y cano y mochando Va a ser una proibida y mantén postura Faz un movimiento y no talento Va a ser una proibida y mantén postura Y gusta de hacer un da, 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 dum, dum Y cano y mochando poder descer bumbum Ta, 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 dum, dum Y cano y mochando Eh, mis coleguinhas Isso é hit É uma delícia que é lixo Eu só tenho uma coisa pra falar, fio Ta, ta, dum, dum Essa já foi, fio Se pone a mover Y continuamos en Hora de Mover Con este segundo bloque Donde vamos a ver imágenes De el instructorado en Pedro AP Pedro, quiero que me cuentes De qué se trata esta actividad Tenemos todos los sábados Nuestro instructorado de ritmos Desde las 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde En nuestro gimnasio Podés sumarte Dirigió a profes, instructores Instructores de Zumba Para adquirir más conocimiento Para tus clases Para el lugar donde vos Estés dando clases En este caso Te mostramos una performance Con Maca Sánchez De ritmos latinos Un latino acelerado Con corte final ¿Y quiénes más Nos acompañan En esta Hora de Mover De Brava en el 7? Nuestros amigos De AN Fitness De Pupo Merlo Que está explotando Con todas sus clases De Kangoo Nutrición Argentina También complementos Tenés que conocer Y vamos a mostrarte Muy pronto Su espacio Que está divino Y plan B Plan B ya De Adrián Alfaro Que está en Junín Te recordamos Están a full A full con depilación definitiva Te lleva la máquina A tu lugar Contactate con él Acá tenés el teléfono Podés verlo Y llevas a tu espacio Esta nueva actividad Y es una fuente laboral Importantísima Que está muy de moda Y con muy buenos resultados Así arrancamos entonces Este segundo bloque De Hora de Mover En Brava en el 7 Hora de Mover Hey Fonsi Hey Fonsi Hey Fonsi Hey Fonsi Hey Fonsi Hey yeah Tengo en esta historia Algo que he confesado Entendí muy bien Que fue lo que pasó Lo que era tanto Tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que no lo soy yo No me conociste nunca de verdad Y haces que la marca Que me enamoro Diciendo que si eres Estar en tu lugar Te recuerdo el 5 Que reconocer No me conociste nunca de verdad Te recuerdo que si me enamoro OK I don't really-really want a fight anymore I don't really-really want to pay you no more I mean like aкого develop recompensa Let it be This one, coming from the pain I'm mad Por ejemplo come up to move on a b Yeah, I don't really feel you and be bad anymore I don't really feel you only thinking no more Let me let you in and maybe just let me So come and pick a film on me Mere tu, mere tu, mere tu Maria's using three No, me quieres hacer soave Nemiro tu Gaviriela, va a de ti S'ho ver a tubi Solamente te falto enodia Solamente te falto en delle schistáticas G vierbabies Ik käyt la pena Solamente te falto en delle schistques Y como ustedes bien saben, Hora de Mover viaja por todo el mundo Para llevarles increíbles coreografías, esta vez a una playa soñada Vamos a viajar a Cabo San Lucas en México Donde estuvo Pedro Comaca y Maivea bailando una coreografía que no se la pueden perder Además como empiezas a performar, por Dios, un lugar paradisíaco Y tenemos un artista invitado que lo vamos a extrañar este año Que es Tango, ese perro terranoa maravilloso Y nos vamos de nuevo con Hora de Mover, con Brava, gracias Brava, gracias producción Nos vamos con Maca Sánchez a México, vamos a estar ahí en Cabo San Lucas La Copa México-Argentina, edición 2018 Qué lindo, cómo nos lleva Hora de Mover a lugares increíbles de todo el mundo Y antes de irnos a ver esta increíble coreo ¿Quién más nos acompañan en esta Hora de Mover? Hablando de lugares increíbles y muy lindos y muy visuales Quinta Palma, no podés dejar de conocer este complejo de cabañas Además podés realizar distintos tipos de eventos Podés ir el fin de semana a La Pileta, a comer un asado, a quedarte, a vacacionar O contratar el espacio porque está maravilloso, Quinta Palma Así nos despedimos entonces, hasta el próximo sábado no se muevan de ahí Que volvemos con más Brava en el 7 y con Hora de Mover Lo sientes Báilame, yeah Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Cuando mueves tu cintura es mágico, como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático, el deseo está en el estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, yeah Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Báilame, yeah Y con un besito mojame Y con tu cintura gozaré Con ese swing átrápame Que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, aman Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan, latan Con tus cinturas que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me adelantan, latan Cuando mueves tu cintura es mágico Como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo está en estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, yeah, y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, y con un besito mojame Y con tu cintura gozaré Con esa suena atrápame Y con tu cintura gozaré Báilame, yeah, y con tu cintura gozaré Las chicas Brava te acompañan en vivo A partir de las 7 de la mañana Y hasta las 9 de la noche En la 94.9 Y para todo el mundo en brava.com.ar Hasta aquí hemos llegado mis amigos Un placer tenerlos del otro lado Y será hasta la próxima Chau chau